Reque no llega, si Álvarez, metía a Caramona, este es Galindo, jugando para el Conejo Pérez, lo habilita en el Conejo, que sale de derecha, sube para ganar a Nasuti, este es Trujillo, mañana más puto el inglés Walter, Porquillo, se va en la derecha, se pera, la pide Fonseca contra Loxay, llega para Delgado, en la izquierda Fonseca le pega a Delgado, un enganche, otro también contra Nasuti que le gana, en el duelo va al argentino Delgado. Pardo, la cruza con Villa, pasa Castro sin marca posible, defensor, es una estrategia del Moribre, lo deja venir, a Castro, lo espera, claro, Blanco, lo van liquidando, cuando pasan a Nasuti a América, llega Arce, lo recibe Rey, lo espera Pardo. Que me parece, está pensando, que el punto es un buen negocio. Nasuti, Villa, es... Centro para Rey, ¡Gol! Nasuti, para él Morelia, que le gana a Cruz Azul, 1-0. Sacó una buena ventaja. ...arce, Mariano Trujillo, Arce de nueva cuenta, tras Cristian Nasuti, Nasuti en el recorte, se quita el piojo, da para Rey, rebote que tiene Mariano, avanzando. Le damos al 33, 1 por 1, el marcador en la cancha del Estadio Morelos, la jugada con Villa, se barra Nasuti, la tiene Rey Morelos. Latigazo al frente. Y está en la conducción Solano, Nasuti. Nasuti, bien estuvo. Campos, la gana Pereira, este Fonseca pierde contra Nasuti, no hay infracción, pero si se ha quedado para la máquina, se lo entera. Pereira, la vuelta para Fonseca, circula Cruz Azul, a través de Quiquín, Nasuti. Me quita el esférico, al delantero de Cruz Azul, Moreno descarga. Campos. Tocaba Sánchez, hay una infracción que ignora. Gómez Ponce, cuando lo domina, Iván Borrín y Flamero, desbarata el intento de Adrián Sánchez. Corre Fonseca. Fase, esa no la tiene el segundo, gol ahora Cruz Azul, Nasuti. Arregla las dificultades de su compañero. La consigue Araujo, Diego Martínez. La fila Sol, llegando Bautista, aguanta la carga de Nasuti. Acompaña Araujo. Gana de Argentino Nasuti, infracción de Araujo. Interpreta Morales. A ver que tuvo esa chance y no la pudo aprovechar, sí aprovechó Morelia después. Pasó Bautista contra Tiago. Superó a Nasuti. Tiago. La espalda, y desgraciadamente la defensiva de Guadalajara, no regresa, no sigue la jugada. Son simples espectadores, y muy tranquilo Márquez para anotar. El campeonato, Juan Pablo, que tiene de las fuerzas defensivas del campeonato, no entiendo por qué, aguantar en propio terreno y cederle totalmente la iniciativa a Chivas. Y de las fuerzas este año porque Nasuti y Solano, para otro, es Omar Esparza. Bailoteó Omar, sigue Omar, era difícil hacer el 2 a 1. Aparece Nasuti, se lo lleva el argentino. Y es que la verdad hay una diferencia enorme entre un muchacho de 17 campeones del mundo. Y no se quiere arriesgar nuevamente, le está haciendo grandes han sido, eh. Juega para Bravo, antes apareció Nasuti. Atacando Chivas, buscando alguna alternativa, el hueco, diciendo, por piedad, ¿cuál va a ser? El bofo entre dos terminó entregándola. Y Arra recupera para Chivas. El masa mandando a la guerra, Omar Bravo. Le deja en Rafa Medina, el bofo está solo del otro lado, estrelló el balón en Nasuti. Nasuti pelea, lo estrella en Rafa Medina, no sale el esférico. La gara a Damián Álvarez, esta puede... Está el tripa detrás del balón. Movimiento en el área, viene el centro, quien llega, golpe de cabeza de Nasuti. Y el chiquis la vuelve a dejar para el tripa. Bien, entonces se mantienen los 22 que arrancaron el partido. Guardado, buscando esta para Dani Osorno, barre Nasuti, roba bien la pelota. Ahí está Rey tocando aquel sector de la derecha y encontró solitario el balón. Guardado, con este intento de servicio estrellado en Nasuti. La pelota hizo un bote hacia adentro y nunca abandonó el terreno de... El apoyo, Andoni Hernández, observa el panorama, saca centro, pelota en el área. El cabezazo defensivo, el rebote en la recuperación instantánea. El cuadro universitario se le está recuperando. Muy bien, Cristian Asuti, observa el panorama, trasto por izquierda. Aquí está Damien Álvarez. Goloto, en corto. Aquí está Gaitán, pelota retrasada. Villalobos está levantando este esférico, pelota dividida. Está saltando a Nasuti. Aquí intenta jalar Moreno y Fabianese. Sin embargo, Villalobos. El toque de Villalobos con pierna izquierda. Nasuti en el anticipo. El toque para Pliego. Para revivir y tener un cierre dramático de partido, buscando el primer triunfo del torneo. El centro de Fabianese. El remate de Nasuti. De Monarca. De Cristian Asuti. A los 35 minutos de la parte complementaria. En un centro. La raya Cabrito Arellano en su zona natural. Va al frente para Navia. Erviti. La tiene el chaparrito. Se puede animar con la zurda. Quiso pasar sobre Nasuti y no lo consiguió. Sí, la tiene. Y sabes qué también. Cada falta, los 12 jugadores de los 12 equipos, hacen un drama que la verdad no le cae nada bien al espectáculo. O sea, ahí tienen que ser un poquito más... Generosos. Generosos para con la gente y no tratar de engañar al árbitro. O sea, era para que tú ya estuvieras en el hospital por los dramas que he visto. Para Cabrito. Lo aprietan contra la pared. Chuy saca bien la pelota por entre las piernas. Para Mario Méndez. La finta, la finta. Lucho, Lucho, Nasuti. Nasuti se jugó al físico ahí en la acción para tapar la pelota. Excelente. Severo Mesa cortando el balón. Va a rebote que rebote contra los rivales. Nasuti limpia la zona. La tira afuera. Servicio de manos para Rayados. Tiene para poner la pelota en juego Mario Méndez. La dejan en Chícharo. Cabrito. La pide Navia. Nasuti lo cortó bien el intento de pase para Navia. Y luego otra vez Mario Méndez. Se vuelve a mover Navia. Le tiran la pelota a primer poste. Nasuti la cubre con el cuerpo. Y no está dejando. La atención el Colorado Herrera. El piojo al equipo de Monterrey. Porque para Morelia ese partido dormilón. Pues para ellos es bueno. Cuando viene Tiago. El brasileño. Ellos se llevan el empate a cero. En donas para el café aquí del TEC. Es un buen resultado por Morelia. Cabrito intentó la jugada. Está frenada cuando intentó ir con el Vitti. Cabrito. Se sabía. ¡Qué bien llegó! Excelente Nasuti en la marca. Paco Redondo. Sí. Le va sacando lo que piensa, decide y ejecuta el rengo. Y finalmente le estrelló al portero. Sí. Le dio la oportunidad a Moy Muñoz. De salir. Raúl Pérez en el segundo tiempo. Ahora lo escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!